Arrancaron los argumentos de cierre tras más de siete semanas de testimonios en uno de los juicios más polémicos del país, donde el senador de Nueva Jersey, Bob Menendez, es acusado de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos. Han visto una y otra vez un claro patrón de corrupción, recordó hoy la fiscalía al jurado, sobre los presuntos sobornos que recibió de tres empresarios, Fred Davis, Will Hanna y José Uribe. A Davis supuestamente lo ayudó con un acuerdo multimillonario vinculado al gobierno de Qatar. A Hanna presuntamente le consiguió un monopolio con el gobierno de Egipto para certificar carne y a Uribe lo habría ayudado interrumpiendo una investigación criminal. A los 12 jurados les mostraron lingotes de oro que agentes federales confiscaron en la casa de Menendez, donde también encontraron más de 480 mil dólares en efectivo. Los abogados han culpado a Nadine, señalando que el oro se encontró en su armario y el senador no sabía, pero la fiscalía alegó que la utilizó como intermediaria para los sobornos. Ya hemos oído esta mentira una vez, lo estamos oyendo. El senador de 70 años ha negado las acusaciones en múltiples ocasiones, acusaciones que podrían llevarlo a una condena de más de 20 años de prisión por los 18 cargos criminales que enfrenta. Este abogado no vinculado al caso explica cómo sería el proceso. El departamento de probatoria prepara un reporte y una recomendación de sentencia al juez. La defensa también prepara una carta de recomendación al juez y la fiscalía también. Entonces, el juez toma todo eso en cuenta una vez que determina su sentencia. Sobre el dinero hallado en su domicilio, dijo que acostumbraba guardarlo allí. Declaración que fue apoyada por su hermana mayor, también llamada como testigo de sus abogados. Es algo cubano, dijo Caridad González al jurado, argumentando que su padre les enseñó a hacerlo porque no confiaba en los bancos. Nadine Menéndez también se declaró inocente y será juzgada en agosto. Se espera que el día de mañana martes finalicen los argumentos de clausura por ambas partes para que después puedan dar paso al jurado que decidirá si Bob Menéndez es culpable o inocente. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo.